Bueno, nuestro sitio de trabajo aquí en la pelutería Mechitas y Color está basado en el servicio al cliente, que empieza desde cuando le damos el recibimiento al cliente, para que él se sienta bien atendido, le preguntamos qué tipo de servicio va solicitado como es el manicure, el pedicure, algún tipo de filación o corte o cepillado y posteriormente ya lo pasamos a la sala de recepción, donde si hay algún turno de pronto que esté pendiente entonces mientras le toca el turno a la persona que llega, le brindamos una, pues le brindamos una atención, un tinto, agua, aromática y posteriormente ya entra al proceso del servicio que le presta a una de las personas que están capacitadas para el servicio que solicita nuestro cliente luego él pasa a caja y cancela y ya va a construir un equipo ya, pues ahí termina el equipo bueno, el líder de servicio, para nosotros es claro que debe tener, como ahora lo dice el liderazgo, debe ser una persona que tenga autoridad, una persona que tenga poder de decisión y para esto pues nosotros dentro de nuestro establecimiento pues prácticamente esa función la cumplo yo, que debo, pues básicamente yo lo que hago es uno ser accesible también con las personas que nos colaboran un poco flexibles en algunas decisiones que hay que tomar, pues que son de mano dura, pero pues también muy radicales en las decisiones que tomamos con respecto al reglamento de trabajo y al cumplimiento de los horarios y los servicios que tenemos que cumplir dentro de la requerida. Bueno, respecto al punto de la cultura de colaboración con nuestros empleados, pues tratamos de implicar al máximo pues que se ayuden entre ellos mutuamente para cumplir todos los servicios tenemos ahí veces un poco de inconvenientes con respecto a los turnos, pues como ellos van haciendo sus trabajos mediante un fichero, entonces pues de pronto en esa parte hay algunos inconvenientes porque pues no todos digamos lo están respetando en todo momento, pero al máximo tratamos de que todos traten de hacer su trabajo siguiendo o sea al servicio del cliente colaborándose entre ellos, básicamente. Con respecto al código de educa, no manejamos así reglamentario un código como tal, como sí nos gustaría porque sabemos que es básico y es fundamental para el funcionamiento óptimo de la peluquería pero sí, pienso que la idea sería crearlo y ponerle el funcionamiento. Gracias. Bueno, los planes de capacitación directamente no los manejamos con la peluquería, pero sí a través de nuestros proveedores somos invitados para algunos planes y aprovechamos estas ocasiones para invitar y para que asistan nuestros colaboradores. Bueno, en las actividades de bienestar, pues hacemos, o sea tenemos varias de pronto salidas que son frente o al final del año, al final del año se va a hacer una salida, una celebración para los empleados y en las fechas especiales también. Tenemos algún detalle con los empleados para que se sientan motivados para su desempeño dentro de la peluquería. Como tal, no tenemos esto determinado o escrito para decir tal actividad se hace en esta fecha, no. Lo hacemos espontáneamente en cualquier momento, pero sí, lo hacemos. Y de hecho también celebramos, por ejemplo, los cumpleaños de cada uno de los empleados al final del mes. Cuando cumplen varios empleados durante el mes, se les celebra al final del mes. Bueno, en cuanto al tema del buzón de sugerencias y reclamos, no lo tenemos. Pero pues al día que me hicieron la pregunta, sería bueno, porque de pronto pueden aprovecharse para sacarle algo de fruto a, de pronto, las falencias que presentamos dentro de nuestro servicio. Bueno, pienso que nos encontramos en un lugar estratégico porque estamos muy cerca a dos avenidas principales. una que es la carrera 59, donde estamos precisamente sobre la principal, y la otra que es la calle 134, que está a dos cuadras del sector. También es un sector en donde pasa bastante gente, entonces tenemos mucha oportunidad de captar bastante clientela. Bueno, el nivel de competencia acá en el sector es bastante alto. Hace unos dos años, hacia acá, ha venido creciendo muy fuerte el nivel de competencia. Ahora hay muchas peruquerías, digamos, que han creado con uno o dos puestos de manicure y un puesto de cepillado. Entonces ahora es muy frecuente que este tipo de competencia ha surgido mucho durante estos dos o tres años más que hemos sido fuerte. Bueno, en el nivel de competencia que tenemos con respecto a las otras peruquerías que se encuentran en el sector, pues tenemos unas bajas de bastante solidez, como son los convenios que tenemos con algunas empresas, como la compañera, como aquí y tal. Tenemos otra vez baja grande que es la integridad, la ferutería lleva bastante tiempo en el barrio, entonces se hace bastante clientela. La capacidad de nuestros colaboradores, porque el servicio es de excelente calidad, también es un punto a favor que tenemos con respecto a la competencia que hay en el sector. Bueno, a la infraestructura de la peruquería, pienso que está casi al 100% en lo que hemos querido tener. De pronto la ambición sería a un mediano plazo, o mediano o largo plazo, un centro como de estética junto a la peruquería, y otros dos, pues que de pronto no van a se manipulir. Bueno, en cuanto a la información de los productos que utilizamos, siempre se lo hacemos saber a nuestros clientes, con el fin de que ellos tengan la certeza y la seguridad de que estamos utilizando productos de alta calidad. Bueno, la estrategia que utilizamos para fidelizar a nuestros clientes es brindarles un servicio de alta calidad, con muy buenos productos cuando se necesitan, o en su defecto, pues, con un muy buen servicio para que nuestros clientes continúen necesitando eso. Bueno, la estrategia que utilizamos para atraer más clientes es de pronto la publicidad. Normalmente hacemos promociones que estamos publicando en nuestra valla principal, para que la mayoría de los que no los conozcan pueda visitarnos y que se quede con nosotros. Y el otro es hacer posadas, invitamos a nuestros clientes, que hace siempre, para que promulguen nuestros servicios y podamos obtener más clientela. Bueno, constantemente hacemos estudios con respecto a las empresas que manejan nuestros competidores, para así nosotros poder estar trabajando al mismo nivel que trabajan en casa todas las clientes. Bueno, los precios que manejamos no son realmente los que quisiéramos cobrar. Están por debajo del nivel de servicio que nos prestamos, prestamos, pero lamentablemente, pues, por la competencia tan fuerte, nos toca sostenerlos en el precio que manejamos competitivo. Bueno, pues, básicamente, el servicio que más nosotros promocionamos es el cepillado. Con ese cepillado es que captamos más la tela, porque las mujeres realmente lo que más utilizan es el cepillado. La frecuencia de las promociones no tiene una fecha especial. Solamente las semanas, las temporadas bajas, cuando vemos que el trabajo se ha bajado o se ha bajado, empezamos a dar con una promoción. Bueno, los precios fijos los manejamos en algunos productos, por ejemplo, en algunos servicios como el manicure o el pedicure, que no tienen variación, pero en los cepillados o en las tinturas, sí, no son fijos porque no, depende del volumen del cabello que traiga la persona para hacer o un cepillado o una tintura o unas mechas, dependiendo del volumen del cabello. Bueno, la publicidad sí siempre la manejamos básicamente afuera. Con la pancarta, no hay otra. Hemos tratado, pero la verdad no hemos puesto mucho, como muchas peladas al asunto, pero sí hemos querido manejarla a través del correo, del correo electrónico, o sea, tener el correo de casi todos nuestros clientes y enviarles promociones. Pero es un trabajo que nos toca empezar a hacer como a mañana próximo.